¿Qué quieres? Estar aquí, ya lo sé, una aventura está buena La noche voy a salirte a buscar, las horas quemar Voy a montarlo en el palacito de atrás, baby, dime si te aprieta Pa'l 12, ya te salgo a buscar, después de las 12, no te quiero dañar Pero te trajo el estico, pues si quieres fumar, quemar Mientras que me guíe el Waze, tu amiga en tu casa me está haciendo los puertos Qué rico los mensajes Face, todos los videos quedan guardo en tu lato Si, cuando sonó nuestra canción, tu cuerpo remise y se creó mi habitación Los dos, prendiendo en el balcón, marihuana y tu sexo la mejor combinación No, no sé qué pueda pasar, si al final tú te vas de mí Los videos no los puedo borrar, ve ¿Qué quieres? Estar aquí Yo lo sé, una aventura está buena la noche Yo te salgo a buscar, las horas quemar Mi mamá los vialantes pa'l asunto de atrás, baby, dime si te prestas Al rosé, yo te salgo a buscar, después de las 12, no te quiero dañar Pero te estáis madre, te copo, si quieres fumar, quemar Baby, ya me ve bien por ti, dale, vamo' a prender Que sin tu cuerpo no me doy de aquí, ya te quiero comer Mami, sorry si soy al seno, pero es lo rico que lo hacemos También tu boquitito seno, créame, tienes lo cual estremo Baby, ya me ve bien por ti, dale, vamo' a prender Que sin tu cuerpo no me doy de aquí, ya te quiero comer ¿Qué quieres? Estar aquí, yo lo sé, una aventura está buena La noche yo llego a salir de buscar, las horas quemar Mi mamá los vialantes pa'l asunto de atrás, baby, dime si te prestas Al rosé, yo te salgo a buscar, después de las 12, no te quiero dañar Pero te estáis madre, te copo, si quieres fumar, quemar Yeah, 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 Lili, la mamá me, eh, 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 con Blast Me voy por comer, yo baby, no entiendo, baby, las mamacitas son de nosotros No sé de qué fue Estás escuchando a PJ y David González PJ y Agustín Arnedo Y ti, quién me fue y yo